Tras el éxito de las dos pruebas anteriores en Valle Romano y La Cañada, el circuito Costa del Golf Amateur Open celebró su tercera prueba el pasado sábado 13 de abril en las instalaciones de Almenara Golf en Sotogrande, Cádiz. Este circuito continúa así su recorrido por los mejores campos de la Costa del Sol, completando su agenda que le llevará hasta el próximo mes de octubre. Desde las 9 de la mañana y con salida al tiro, se inició el torneo donde los participantes pudieron disfrutar de un día soleado y con escaso viento. Los jugadores se sentían satisfechos por poder jugar en Almenara Golf. Es un campo complicado, muy técnico, pero es muy bonito y es muy agradable jugar aquí. El circuito Costa del Golf Amateur Open está organizado por Cadena Ser Marbella Costa del Sol y Antalucía Golf Select, empresa dedicada a la creación de torneos y eventos relacionados con el mundo del golf. Cuenta con numerosos patrocinadores, entre los que cabe destacar NH Resorts. Darle las gracias a NH Resorts que nos han acogido hoy aquí en uno de sus campos. La verdad es que el campo está en un estado magnífico y los greener rapidísimos. No ha hecho mucho viento, que es algo muy bueno aquí en el estrecho, que no haga viento y la verdad es que muy contentos. Los participantes en general muy contentos y muy bien, un buen número de participantes como en los torneos anteriores, así que positivamente satisfecho. Situado en el centro turístico de Soto Grande, Almenara Golf Resort está rodeado por un campo de golf de 27 hoyos, diseñado por el reconocido arquitecto de campos de golf, Dave Thomas, campeón de la Copa Rider. Sus recorridos discurren entre excepcionales paisajes naturales y en torno a dos grandes lagos rodeados de pinos alcornoques. Sin duda, para mí el hoyo más destacado del campo es el hoyo 7 de lagos. Es un par 3 con un lago a cruzar y la verdad es que las vistas son magníficas. Este campo de 27 hoyos permite disfrutar de hasta tres recorridos diferentes de 18 hoyos, par 72 todos ellos, para que cada partida sea un nuevo reto para el jugador. Es un destino elegido por los aficionados al golf de todo el mundo. Además, el Hotel Almenara cuenta con las instalaciones de Soto Grande Golf Academy, enfocada para principiantes de este deporte así como para amateurs con nivel avanzado. Sin embargo, el Hotel Almenara es más que un destino para golfistas, ya que cuenta con lujosas habitaciones, dos restaurantes de talla internacional y un moderno spa con magníficas instalaciones. Almenara dispone de un campo de golf propio de 27 hoyos. Es además un hotel con 148 habitaciones distribuidas alrededor del complejo, lo cual hace que sea un hotel bastante tranquilo. El entorno, como podrán comprobar, es inmejorable y además del campo de golf y las habitaciones disponemos también de un excelente spa, en el que disponen de todo tipo de tratamientos, zona de agua y gimnasio. A pesar de los días de lluvia pasados, el campo se mantenía en las mejores condiciones para acoger el circuito Costa del Golf Amateur Open. Después de este invierno de lluvia, el campo está en magníficas condiciones. El equipo de mantenimiento ha hecho un magnífico trabajo y todo el equipo del departamento de golf se ha comportado para mantener el campo en óptimas condiciones para este evento. La verdad que es fantástico, con el tiempo que hace y el campo en condiciones fabulosas, pues todo fantástico, fantástico, la verdad. El circuito Costa del Golf Amateur Open costa de 20 pruebas que nos llevarán hasta el mes de octubre, convirtiéndolo en el mayor circuito de la Costa del Sol. Entre los muchos colaboradores que están apoyando este torneo, se encuentra la tienda San Roque Clubhouse Golf Shop, en San Roque Golf, donde se puede obtener los mejores productos de marcas deportivas relacionadas con el mundo del golf. El circuito Costa del Golf Amateur Open ofrece premios en todas las categorías, como una estancia en un hotel NH al ganador y una inscripción gratuita para el siguiente torneo al segundo mejor clasificado. Son muchos los aficionados que están apostando por este circuito Costa del Golf Amateur Open, que les permite competir contra otros y contra sí mismos disfrutando de los mejores campos de la Costa del Sol. Porque ya llevo tres días de competición y hoy pagué la falta del cansancio, pero la partida estuvo muy bien, muy animada y los compañeros daban gusto. En segunda categoría, la competición estuvo dominada por las mujeres. Así, la segunda clasificada fue Rosa Vincenz Rodríguez, de Atalaya Park, que conseguía 38 puntos. Muy bien, en la primera vuelta jugué bastante irregular, pero la segunda muy bien, me encantó el campo bastante. En esta segunda categoría, la ganadora fue Beatriz Paul, con 40 puntos, que ganaba además el premio a Mejor Senior. Mientras, en primera categoría, la segunda plaza se la llevaba Luis Díez Sobrino, con 37 puntos. El primer clasificado fue Philip Fischer, que conseguía 38 puntos, bajando su handicap de 2,8 a 2,4. La próxima prueba del circuito Costa del Golf Amateur Open se celebrará el 11 de mayo en Paraíso Golf Club, en Estepona. Toda la información sobre el circuito se puede encontrar en la página web www.andaluciagolselect.com. donde se pueden realizar las inscripciones para jugar este torneo.